Para sustentar surge la idea de 5 o 6 personas que nos juntamos. Es un proyecto que por supuesto ya existe en Tandil, que se denomina el Banco de Alimentos. Que obviamente es una ONG sin fines de lucro y la función esencial es ayudar a los sectores más necesitados a través de donaciones. Y las donaciones van destinadas únicamente a instituciones. La idea por ahí es replicarlo acá en la ciudad de Olavarría. ¿Qué es lo que están haciendo hoy aquí en Estudiantes? Hoy recibimos una donación de McCain, de un camión y un acoplado de papas. Y después de unos días de coordinación lo que hacemos es llegar a los sectores más necesitados. ¿En este contexto de pandemia se hace difícil conseguir donaciones? Por nuestra parte la verdad que este es el segundo camión de papas que recibimos. Recibimos uno la semana pasada, que fue descargado en el Fortín. Y este en el Club Estudiantes, que también aprovecho la oportunidad para agradecer a los clubes. La idea también es involucrar a los clubes que tienen un fin social para que se sumen a este esfuerzo. Y por ahí no sé si es tan complicado en esta época o esta situación de pandemia. Creo que hay una conciencia social y las empresas que pueden hacerlo lo están haciendo. Para donar y contar con las instituciones y las instituciones intermedias para que la comida o lo que sea que se done llegue a la gente. Bueno Martín, ¿cómo se hace la distribución a las familias? Sí, nosotros para distribuir a las familias ya la cuestión es bastante automática. Porque cada integrante que está en la mesa de emergencia representa a un barrio, a un comedor, a una sociedad de fomento, a un merendero. Y bueno, las familias que están en el barrio están en contacto continuamente con las familias que necesitan. Y bueno, la distribución, la forma del sistema de la logística es que de cada barrio viene un representante con una camioneta. Ya está anotado de antemano cuántas bolsas necesita de acuerdo a las familias que va a asistir. Cargan acá y llevan para el barrio. Y en el barrio después está su logística de cada barrio, ¿no? Donde colaboran vecinos, vecinas que normalmente ya colaboran con el espacio. O con la casa de referencia territorial, que llamamos, que en algunos lugares, en algunos barrios, si bien no está la sociedad de fomento, hay una casa de referencia territorial donde hay una vecina, un vecino que cocina, que hace un merendero, que hace distintos tipos de trabajo social para ayudar ahí. ¿Cuántas familias están asistiendo desde las mesas de emergencia? Sí, eso es muy dinámico. Lo de la mesa de emergencia, el último registro que tenemos de la cantidad de familias, que son de acuerdo a preguntar a cada sector, ¿no? ¿Cuántas familias están asistiendo? Y teníamos más de 570 familias. Pero si volviéramos a contar ahora y actualizar, van aumentando. Y no sé, 100 más debe haber de la última vez que contamos. Nosotros debemos andar por las 700 familias por ahí. Bueno, ¿cómo ha sido esta idea de empezar a trabajar junto a sustentar? La gente de sustentar nos contactó cuando empezó con ese proyecto y con este objetivo que tenía. Nos contactaron a la mesa de emergencia y de inmediato nos pusimos a disposición, ¿no? Porque el objetivo es más o menos parecido, el que tenía la mesa de emergencia, con el que plantea sustentar. Y bueno, y todo suma. Y cuanto más organizaciones surjan y más nos juntemos, más eficiente va a ser la cuestión, ¿no?